Es urgente conocer cuál es el estado de salud del presidente Petro. No es normal que en más de 80 oportunidades haya cancelado la agenda nacional e internacional y además también se pierda y no se sepa nada de su paradero. La salud del jefe de Estado es de interés público y de primer orden. Es un riesgo para el país que el presidente esté teniendo una situación médica que le impida tomar decisiones acertadas para Colombia, pero que además no tengamos conocimiento de qué es lo que está pasando. Por eso a través de la presidencia del Senado tramitamos una solicitud de un parte de salud del presidente Gustavo Petro. También para que la Academia Nacional de Medicina acompañe esta comisión con la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética médica que permita practicar este examen médico. Es preocupante la situación. No sabemos qué es lo que está pasando con el presidente porque convocan a la gente y los deja viendo un chisper. Pero es evidente que hay una molestia ciudadana y además esto termina demostrando que no está en la agenda del presidente como prioridad ni el sector productivo ni los ciudadanos, que fue lo que pasó con su inasistencia y su cumplimiento a la cumbre de Cartagena y de la convocatoria que hicieron para los cartageneos. Gracias.